¿Qué pasa con los penales de Itusaingón? El subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires, Juan Baric, está en línea y los saludo. ¿Qué tal, subsecretario? Soy Gustavo Mura. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué no nos cuenta qué pasó? A ver. Mire, en ambos casos la situación fue similar. Nosotros teníamos algún dato que efectivamente estaban ocurriendo estos hechos donde el personal penitenciario se llevaba parte de las producciones que eran para los internos o a sus domicilios o en otros casos directamente los vendían. Se comenzó una investigación interna en la que tenemos que destacar que el propio personal penitenciario ayudó para que esto salga a la luz y efectivamente se logró constatar que en un caso se derivaba harina hacia una panadería de la zona con la cual harina, conservantes, etcétera, todos los productos para hacer pan se los derivaba en gran cantidad y evidentemente había ahí una venta que se le hacía en forma espuria a la gente de la panadería. Y en el otro de los casos se encontraron elementos como aceite, carne, dentro de los domicilios de oficiales de la fuerza. Se inició desde ya, el sumario, perdón, ya estaba iniciado con esta pequeña investigación desde la que le estaba hablando, se hizo la denuncia penal correspondiente, se allanaron los domicilios y efectivamente se logró desbaratar todo esto. ¿Cómo hacían para llevarse las cosas? Porque me imagino que para salir de un penal debe haber algún tipo de medidas de seguridad, si no se escaparían todos los chorros. ¿Cómo hacían para llevarse bolsas de harina de 50 kilos sin que nadie diga nada? Bueno, en el caso de las bolsas no ingresaban directamente. Durante el viaje se hacía un transbordo, se bajaban determinada cantidad de bolsas dentro de la unidad y luego estas que ellos ya habían separado previamente las llevaban directamente hasta la panadería. Bien, bien. Bueno, ¿la panadería pagaba a precio de mercado o pagaba a precio menor que lo que el mercado ofrece? Esa es una investigación que nosotros no estamos llevando adelante. Nosotros hacemos el sumario administrativo. Bueno, pero por ahí saben. No digo que lo diga de una manera certera, pero seguramente... Nosotros suponemos que sí, pero la verdad que no lo podríamos llegar a... Digo, porque a la panadería también le cabe algún tipo de sanción, me imagino, ¿no? Sí, no tengo la menor duda. Bueno, volviendo entonces a este caso, estamos hablando del penal de Ituzaingó, ¿no? Es donde se robaban la harina. La harina es en Trenkelaugen. Ah, en Trenkelaugen. La harina en Trenkelaugen. Entonces, la harina en Trenkelaugen. Ahí, ¿quiénes estaban involucrados en este afano, digamos? En el caso de la harina estaba involucrado el propio director de la unidad. El director. El director de la unidad. ¿Cuánto cobra un director de una unidad penitenciaria de sueldo? Depende, por supuesto, de la antigüedad. Ese director del que estábamos hablando, ¿cuánto cobra? Me mató, digamos. Es el subsecretario. No, pero no soy el que le venga. No soy el que le venga los sueldo. ¿Pero no se le ocurrió preguntar cuánto gana? Tiene que estar alrededor de unos 35.000 pesos, más o menos. 35 a 40.000 pesos. Exactamente. Ajá, bien, perfecto. Entonces, el director, ¿quién más estaba involucrado en esa maniobra? El jefe de la parte de administración. Sí. Y el jefe, justamente, del depósito, que es el que tiene que recibir determinada cantidad de mercadería y sabe que no la ha recibido. Ajá, ¿esos tres solos? No, no, no hay más. No, no, en principio esos tres solos. Sigue la investigación adelante de ella. Pero tiene que haber más gente, más cómplice, porque si usted me está diciendo que venían en el camión, el camión bajaba antes la harina, es decir, los del camión estaban entongados, por lo tanto, ahí hay más gente. Claro, vuelvo a repetir, nosotros, el sumario nuestro es contra el personal penitenciario. Carretero sigue adelante y no descartamos... ¿Y el del camión qué es? El del camión no es... No, 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 son de empresas privadas. Los proveedores van directos al penal. Van directos, exactamente. Pensé que había algún lugar donde se centralizaba y luego se distribuía. O sea, el proveedor le bajaba en otro lado la mercadería. Ah, bien, perfecto. Había desde ya connivencia y esto, por supuesto, no se descarta que haya más gente en la cadena. Usted también tiene que tener en cuenta que es una fuerza de seguridad. Sí. Una fuerza de seguridad indica de alguna manera unos mandos bastante firmes con respecto a algunos temas. Ajá. Y seguramente había mucha gente que por miedo callaba, sabía y no decía nada. No decía nada. Pero evidentemente hubo otros que no tuvieron miedo y que lo dijeron. Se dieron cuenta de lo que se estaba cometiendo y lo denunciaron. Bueno, esto siempre fue vox populi de que se viene haciendo en todos los penales, no solamente en estos dos. Me imagino que a partir de ahora pondrán un poquito más énfasis en tratar de descubrir a aquellos que estén haciendo este tipo de maniobras, ¿no? No, no. Nosotros, a ver, yo personalmente he denunciado desde que estoy en la función, porque tenemos órdenes expresas ya de la gobernadora, del ministro, de denunciar todo este tipo de cosas. Es evidente que no fue la primera, hemos tenido otros inconvenientes, pero también tenemos un equipo de auditoría que se maneja directamente desde el ministerio, que cae de sorpresa en las unidades, verifica el estado de los depósitos para ver si se condicen los libros con lo que hay dentro de cada uno de estos lugares. Así que le estamos poniendo mucho, mucho énfasis, mucho trabajo para que esto no ocurra. Es muy claro que son 55 unidades, son 23.000 efectivos, casi una ciudad completa, con lo cual se puede llegar a escapar a alguna situación. Entonces, vayamos ahora al de Ituzaingó. En el de Ituzaingó ya es más complejo ahí, porque ahí se llevaron, usted me dijo, carne. Sí. ¿Qué más? Se llevaron carne, aceite y algún otro tipo de elementos. ¿La carne que eran cortes, cortes, vacunos o se llevaban a media res? ¿Cómo es? No, no, cortes, cortes, vacunos. 40 kilos, logramos secuestrar 40 kilos de carne de distintos cortes. Sí, no es nada. No, no, para una unidad, el manejo cotidiano de una unidad no es nada. Sí. Porque imagínese... ¿Por eso? Exacto, con la cantidad que tenía que hacer. Claro. Pero evidentemente para tener en su casa 40 kilos de carne es mucho. Es mucho, sí. Claro. Y se los llevaban para la casa. ¿Ahí quién es el responsable? ¿Quién? En este caso también está el propio director de la unidad. ¿El director? El director de la unidad y dos subdirectores. Ajá. Esta gente, este director y el otro director del tren Clauque, ¿cuánto tiempo hace que estaban como directores? Relativamente poco tiempo. A ver, más o menos. En uno de los casos no llegaba al año. Ah, y se ve que no va a ganar carne a casa. Sí. ¿Y el otro? Y en el otro de los casos tenía seis meses. Seis meses. Dentro de la dirección de la unidad. Eran gente que, de carrera. ¿De carrera de qué? De carrera de... De carrera penitenciaria. De carrera de chorros eran. ¿Cómo es de carrera? ¿Cómo es? Pero si a los seis meses ya están afanando. A los seis meses ya están afanando. Son de carrera de chorros. No me cabe la menor duda. Ahora, perdón, ¿no? Pero esto cae también de maduro esta pregunta. ¿Quién los designa? ¿Y de dónde salen? Porque de algún lugar tienen que haber provenido esta gente. ¿De dónde? Por supuesto. ¿De qué bolsa de trabajo los sacan? Claro. Por eso yo recién hacía esa aclaración. Son de carrera penitenciaria. Son oficiales del escalafón general. Dentro del rango tienen... Uno tiene un escalafón, digamos, y una cantidad de oficiales a los que pueden llegar a estar a cargo de una unidad. Ajá. Y uno se basa en cuanto a los antecedentes que uno lee del legajo de cada uno de ellos. Ahí en esos cargos. ¿No va un funcionario político? ¿Por qué tiene que ir un funcionario, digamos, técnico? ¿Por qué no van funcionarios políticos? El manejo de una cárcel es bastante complicado. No es para cualquiera. Hay que tener alguna experiencia en el manejo de gente y de detenidos. Lo que es destacable también es que nosotros en este momento tenemos 55 unidades y tenemos varias academias. Todas con jefes. Y para ser franco, no es lo más común esto lo que ha ocurrido. Con lo cual tampoco estamos ante una decadencia absoluta de la fuerza de seguridad. Se detectó. La propia fuerza detectó a esta gente y la propia fuerza los denunció. Y nosotros, por supuesto, desde el poder político tomamos las sanciones que debemos tener. Están todos ellos en disponibilidad preventiva. Ajá. Y los vamos a separar. Y por supuesto vamos a seguir probando con otra gente. Si llega a ocurrir lo mismo, bueno, se hará lo mismo. No creemos que todos los penitenciarios sean como estos, sinceramente. No solamente no lo creemos. Estamos seguros que no es así. No, acá no se trata de que los penitenciarios son los chorros y los políticos no lo son. Porque si vamos a la historia de no estar cabeza a cabeza. Ahora, en realidad, lo bueno sería de que haya una conducción colegiada. Un funcionario político y un funcionario que haya, como usted me dijo, el escalafón de la fuerza. Bueno, lo lleve a los dos compartir la dirección colegiada de cada penal. Total, si en este país lo que sobran son empleados públicos, ¿qué no vamos a hacer problema ahora por esto? Nosotros desde el Ministerio, reitero, estamos constantemente observando a todas las unidades. Esta situación que ha pasado también tiene que ver con el tipo de razonamiento de comida que se le da a la gente de esa unidad. Por orden de la gobernadora, en los complejos de Campana, Varela, Olmos, Sierra Chica, se están dando los razonamientos en bandeja. Ahora, de esta manera, uno sabe que tiene determinada cantidad de detenidos en el día, supongamos unos mil, unos quinientos. A uno le traen las cuatro bandejas por día, desayuno, almuerzo, la merienda y la cena, para mil detenidos, y se evita un montón de inconvenientes. Claro, claro. De esta manera... Se cuentan como si fueran cápitas, claro. Exactamente, exactamente. Está perfecto, el sistema sí está perfecto. Incluso es mucho más fácil de controlar, porque, reitero, el equipo de auditoría llega, toma una bandeja, se fija la calidad de la comida, si corresponde con el pliego que oportunamente se firmó, si esto es así, listo, a otra cosa no hay ningún problema. El problema también sería que la empresa que gane, tiene una menor calidad de comida, la que se comprometió durante la licitación. Claro. Pero bueno, uno intenta evitar todo esto. Bueno, lo bueno es que hay una gobernadora que se está ocupando de la comida de los presos, por lo menos ahora se están ocupando. Pregunto lo siguiente, ¿hay algún tipo de análisis del balanceo de la comida de los internos? ¿En cuanto a su calidad? Claro, que no coman demasiada fibra, que no coman demasiada proteína. A ver, nosotros tenemos internos que no tienen ningún tipo de inconveniente, con lo cual tienen un tipo de comida normal. Tenemos gente con inconvenientes, HIV, tuberculosis, u otro tipo de problemas. Los celíacos deben estar por otro lado también, ¿no? Hay celíacos también, pero tampoco hay tantos. Tampoco hay tantos. A ese tipo de interno que tiene algún problema especial, por supuesto se le da una ración especial. Una vianda. Conforme una vianda, o llegado al caso se hace la comida dentro de la cocina, cuando hay que cocinar, se hace la comida para ese tipo de presos. Pero después la dieta de los internos responde a un trabajo que se ha hecho hace años ya, pero que nosotros lo volvimos a ratificar, que está avalado por el Ministerio de Salud, donde se sabe por día, por interno, qué ración le corresponde de... Por ejemplo, un preso, ¿qué comen todo un día, subsecretario? Cuéntanos. A ver, por lo general... Desayuno, ¿qué desayuna? Por supuesto, más decosido es la base o té. La infusión. Sí, que es lo que se compra. Hay leche en polvo, porque leche líquida a veces es complicada de conservar. Sí. Por supuesto, pan, etcétera, que hacen en las panaderías los internos. Ajá. Después, los almuerzos son variados. Puede haber desde carne en guiso, carne asada, churrasco, sopa, lo que uno puede llegar a comer. Ajá. Normalmente, en una casa, se come también dentro de la unidad. Claro, sí. ¿Con postres? ¿Tienen postres? Con postres que puede llegar a ser, por supuesto, gelatina, flan, fruta. Bien. ¿A la tarde, una merienda? A la tarde, una merienda y a la noche es lo mismo. Y a la noche, otra... Otra ración de lo mismo. Bien. Bueno, ahí tenemos más o menos una idea de cómo vive un recluso en el sistema penitenciario bonaerense. Le agradezco muchísimo, Juan Baric, ¿eh? No, no tiene que agradecer. Ha sido usted muy amable. Hasta luego. Juan Baric, entonces, el subsecretario. La verdad que me deja pensando muchas cosas, ¿no? A veces... Claro. Y en este momento, no es mi caso, pero seguramente va a haber alguien que debe estar pensando, un preso come mejor que yo. Un preso come mejor que yo, debe estar diciendo, más de uno. Más de uno. Con postre, desayuno, merienda, no le salteó ninguna comida, ¿eh? No comió salteado nada. Si sos celíaco, tiene su vianda, algún otro tipo de problemita, ¿veste? Alguno que tenga una resistencia a las harinas, lo vamos a tratar. La gobernadora se preocupa por la comida de los presos. La verdad, ¿qué quiere que te diga? Esta frase, que ya se ha convertido en una frase hecha, ¿no? En la Argentina. Mira, los presos tienen más derechos que los que son las víctimas. Acá queda más en evidencia que nunca, ¿no? En fin, los teléfonos. El contestador automático 63792030 por WhatsApp. Nos tienen que escribir al...